Espero que ya se esté transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos, saludos. Ahorita voy a entrar a chequear si sí se está viendo, si sí se está escuchando bien. Esperemos que sí ya esté todo en orden. De todas maneras, ahorita entro, pero sí los que me están escuchando, los que me están viendo por acá, si me pudieran confirmar en el chat que ya se está escuchando. Por aquí veo que ya está en vivo, ya estamos en vivo, déjenme ver. Sí, 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 sí estamos por acá. Creo que sí. Perfecto, sí, sí se escucha por acá. Muy bien, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Y hoy vamos a trabajar con el tema de los animales. Pero quisiera hacer un disclaimer antes de empezar, como para decirles, ¿no? Y hacer hincapié en que no vamos a ver todos los grupos de animales, solo vamos a ver algunos representativos. Es decir, el reino animal ya es bastante extenso y pues solo vamos a chequear algunos, ¿ok? Vamos a ver por acá. Ah, muchas gracias. Por aquí ya estoy leyendo a Jimena Álvarez. Muchas gracias. Saludos, ¿cómo estás? Muy bien, pues vamos a ver, vamos a ver si sí se escucha bien. Entonces, sí se escuchó muy bien. Pues vamos a comenzar ya para poder, para poder ir avanzando. Nada más estoy haciendo algunos últimos ajustes en cuanto a, al setup que tengo por aquí. Que vaya que son varias cosas que tengo, este, configuradas por acá. Es que me tuve que cambiar de lugar para transmitir y entonces me vine para la sala y vaya que hay ruido por acá. Entonces, este, espero que se escuche bien. Hace rato no empezaba porque un carro se puso, yo no sé por qué, pensó que era una muy buena idea empezar a tocar claxon sin parar. Y, este, y pues bueno, tuve que esperar un ratito a que, a que ya dejaran de hacer ruido allá afuera. Pero todo bien, todo bien, todo bien. Muy bien, pues vamos a comenzar a platicar acerca del reino de los animales. Este, un reino bastante interesante porque es el reino al que pertenecemos nosotros. Y, pues la ventaja es de que al conocerlo, ¿no? Al saber que es nuestro, nuestro grupo, pues podemos, este, entenderlo. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, vamos a trabajar esta, a ver, vamos a poner aquí mi puntero láser. Vamos a trabajar todos estos grupos en cuanto al reino como tal. Vamos a ver todos estos filos, que son el filo porífera, midaria, platielmintos, moluscos, anélidos, rotíferos, nemátodos, artrópodos y equinodermos. También vamos a ver al filo cordata. Dentro de este filo vamos a, este, a revisar estas clases. Acuérdense que el nivel de reino, filo y clase son jerarquías taxonómicas, ¿ok? Bueno, como les decía, yo sé que hay muchos más, pero vamos a revisar solo estos, ¿ok? O sea, hay muchos más animales. O sea, no quisiera que cuando terminara la transmisión dijera, uy, no, ya me sé todos los animales. No, hay más, pero por cuestiones de tiempo y porque son más representativos, pues vamos a trabajar con estos. Saludos, Miguel. Gracias por estar por acá. Dice una caravana. Jimena dice, una caravana en el mejor momento. Yo creo que sí, definitivamente. O sea, porque era un sonido de claxon constante. Entonces, supongo que era algo así. O no sé si estaba saludando a alguien, pero vaya que tardó minutos. O sea, no fue algo que fue así rapidín, ¿no? O sea, estuvo larga la situación. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer grupo de animales que vamos a revisar. Son los poríferos. Los poríferos, el nombre de porífera viene de poro y fero, que es llevar, que lleva poros, ¿ok? Este es un animal asimétrico. O sea, las esponjas en general no se caracterizan por tener simetría como otros animales. Entonces, este, vamos a ver si voy poniendo por acá. Es asimétrico, ¿ok? Tiene células que están ordenadas, pero están de manera holgada. Si nos acercamos por acá, vamos a ver que hay bastante espacio entre otros, ¿no? Es un organismo filtrador. Si ustedes pueden observar estas flechitas, te están mostrando cuál es el flujo del agua. El agua entra por acá, por los poros, y llega a una cavidad central, que es el ósculo. Este ósculo, pues lo que hace es que vayan sacando, pues, el flujo de agua, ¿no? O sea, las esponjas se alimentan por filtración, ¿ok? Es decir, que va entrando, es un animal filtrador. Aquí lo interesante es que, miren, tienen estas células que se llaman, pues, son unas células flageladas que tienen una función en especial, que es la de ingresar las partículas suspendidas del agua. Se llaman coanocitos, ¿ok? Estas células que están aquí flageladas se llaman coanocitos, ¿ok? Los coanocitos, entonces, digamos que atrapan las partículas que están suspendidas en el agua y esto ayuda a que estas otras células que están acá, estas células reciben el nombre de amebocito. Pues, los amebocitos, este, digamos que hacen la digestión. En los animales, una característica muy interesante es que pueden digerir, o sea, los animales se alimentan por ingestión, o sea, ingieren sus alimentos y tienen lugares especializados para la digestión, que puede ser dentro de una célula o en una cavidad. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los humanos, como especie animal, bueno, tenemos una cavidad que es el estómago. En el caso de las esponjas, es dentro de los coanocitos, ¿ok? Bueno, los amebocitos, les decía, se encargan de la digestión y en este caso, bueno, también existen unas estructuras, por decirlo de alguna manera, de origen proteico, que les da lugar, pues a, que les da cierto soporte. Este, estas estructuras se llaman espículas, ¿ok? Las espículas están aquí adentro, en la matriz, flotando dentro y les dan soporte a las esponjas, ¿ok? Es de material proteico. Entonces, aquí es importante recordar, entonces, que es un animal asimétrico. El siguiente filo que vamos a revisar son los nidarios. En el grupo de los nidarios encontramos a las medusas, a los pólipos e incluso también a los corales. O sea, es un grupo bastante, bastante extenso, un grupo bastante interesante. Y, bueno, vamos a ver que los nidarios, como las esponjas, digamos que tienen una abertura corporal. Y generalmente, todos tienen dos capas, ¿ok? O sea, es muy sencilla su estructura. La función de la capa exterior, pues va a ser la de proteger el cuerpo interno y se alimentan por medio de ayuda de los tentáculos. De hecho, los tentáculos, estas estructuras que tienen acá, tienen, pues, un sistema de defensa. Este sistema de defensa se llama nidosisto, ¿ok? Entonces, este nidosisto o nidosito, también se le dice, miren, aquí está el nidosito o nidosisto. Es como un proyectil que cuando estos están ubicados acá, como les decía, en los tentáculos. Una vez que hacen contacto con la presa, con un pez, por ejemplo, o inclusive con nosotros mismos. No sé si han escuchado hablar de estas aguas malas en la playa. Bueno, las aguas malas son precisamente este, pues, este tipo de organismos, ¿no? Bueno, entonces, cuando pegan en la presa, por decirlo así, o en la víctima, se libera esta especie de gatillo. Ya vieron que tiene como un resorte. Y esta púa, digamos que inyecta, pues, una sustancia que contiene veneno y contiene estas púas. Digamos que funciona como un arpón, que es bastante potente. Entonces, hace una presión, hay agua dentro del nematocisto y entonces, por medio de presión osmótica, es como que si nos inyectaran con una aguja, ¿no? Con una jeringa, es este, digamos, 20 veces la presión de un neumático, de una bicicleta. O sea, lleva bastante, bastante fuerza, ¿no? Esto es lo que hace que se quemen, que nos quemen, que nos hieran la piel. En este siguiente diagrama, ustedes pueden observar que hay diferentes formas de nidarios, pero si se dan cuenta, son básicamente las mismas. Es una cavidad que en alguna parte, ya sea arriba o abajo, dependiendo cómo se mueva o si es césil, va a tener tentáculos, ¿ok? Bueno, los, los, este, podemos encontrar, por ejemplo, este es el típico modelo de, el típico modelo de nidario, ¿no? La medusa. Bueno, en los tres podemos observar una cavidad en donde, digamos, que se hace la digestión. Esta cavidad gastrovascular tiene una función que es, este, pues, básicamente realizar la digestión, ¿no? Una vez que esta cavidad libera enzimas digestivas sobre alguna presa capturada, pues, los materiales sin digerir, o sea, alguna parte se aprovecha y entonces lo demás que no se aprovecha, pues, es expulsado del cuerpo. A ver, permítanme tantito, por favor. Hola, Camila, ¿qué tal? Aquí estoy, aquí sigo, aquí sigo, permítanme. Muy bien, seguimos. Entonces, bueno, les decía, esta cavidad gastrovascular, pues, es, este, perdón si se escucha todo el ruido de la calle que están pasando los carros, pero les digo, estoy en la sala, entonces todo, todo se escucha. Bueno, los materiales que no son digeridos, pues, son expulsados, entonces, digamos que la boca, pues, también hace, este, pues, la función de salida, ¿no? Así como entra la comida, también sale por ella y, pues, este, digamos que es un salto evolutivo, es una adaptación evolutiva importante el que ya se tenga una cavidad digestiva, una cavidad especializada. Continuamos con el siguiente grupo y son los platielmintos. Estos se llaman también, lo vamos a escribir por aquí, a ver, permítanme que no veo mi presentación, ¿dónde anda? Aquí está. Se llaman también gusanos planos, ¿ok? Los gusanos planos, ese es el nombre común, el nombre, digamos, del pilo, el nombre científico del pilo, son los platielmintes o platielmintos, ¿ok? Se caracterizan justo, pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ser de tipo plano, no son bastante anchos, en general son, este, bastante sencillos. Y, a ver, ¿dónde, dónde está? Sí, sí, sí se escucha, ¿me pueden confirmar en el chat, por favor, si se está escuchando bien? Bueno, los gusanos planos son un grupo que también tiene cavidades gastrovasculares con una abertura, pero no tienen celoma, es decir, no tienen una cavidad real como tal. Todas las tenias son las, pertenecen a este grupo, ¿no? Es un grupo, pues, que pueden ser parásitos. Y, en el caso de estos parásitos, tienen una estructura, no sé si la alcanzan a ver por acá, que es una estructura de agarre o de soporte. Este, de soporte, perdón, para, ahora el perro del vecino está ladrando. Muchas gracias por confirmar, Jimena, te agradezco que me confirmes que sí se escucha. Bueno, el scólex es una estructura que es un órgano de anclaje que se fija a la mucosa intestinal. Y, bueno, ustedes pueden ver que esto está como segmentado, está como con pedacitos, ¿verdad? Esos pedacitos son los proglótidos. Los proglótidos, o sea, si hacemos esto más grande, entonces tenemos este proglótido, donde podemos encontrar que tienen testículos, el útero y los ovarios. Entonces, es un lugar en donde se pueden generar muchísimos huevecillos. O sea, en cada, en cada, este, cada proglótido, digamos que es una máquina reproductora y solo un proglótide puede contener hasta 100,000 huevos. Entonces, en una, en una tenia adulta podemos encontrar de segmentos, en total 2,000 segmentos, imagínense. Entonces, el potencial reproductivo de este grupo es enorme. Una sola tenia al año puede producir 600 millones de huevos. Imagínense, 600 millones de huevos al año, es decir, 600 nuevos parásitos que nos pueden, este, infectar. Eso es tremendo, ¿no? Eso es muchísimo. No tiene una boca como tal, pero sí absorbe en los alimentos que, pues, van pasando por nuestros intestinos a través de la absorción de su huésped, ¿ok? También podemos encontrar dentro del grupo de los platielmintos a las planarias, como, por ejemplo, esta es una planaria marina. Es un gusano plano también, ¿verdad? Hay, hay diversos, este, pues, representantes de estos, de estos grupos. También podemos encontrar dentro del grupo de los gusanos planos a, por ejemplo, las duelas. Así se llaman duelas, aquí le vamos a poner aquí, ahí hay unas que se llaman duelas, que también forman parte de este grupo. Miren, aquí hay otra representación de las, de las tenias, de los parásitos, en donde tenemos al escólex, que así se ve en una, digamos, fotografía microscópica. Y, conforme más se va alejando de la cabeza, digamos, se van haciendo más maduros. O sea, el crecimiento, la producción de proglótidos nuevos se da a nivel del escólex, en la base del escólex, y eso va haciendo posible la elongación o crecimiento en longitud de este parásito. Cuando se desparasita en un tratamiento o en algo, si el escólex se mantiene adentro, es muy probable que se pueda regenerar y, pues, seguir produciendo más proglótidos y tener, pues, mayor reproducción, ¿ok? Bueno, el siguiente grupo de animales que vamos a ver son los moluscos. Los moluscos se caracterizan, pues, por tener una, una complejidad ya un poquito mayor. O sea, estamos hablando de un grupo que tiene, ay, por aquí, se me movió aquí. Este, es un grupo que tiene una complejidad mucho mayor, pero tienen ciertas características en común. Por ejemplo, que todas tienen una, un pie muscular. Por ejemplo, aquí podemos ver que este pie en los caracoles, que son los gasterópodos, así se llaman, pues, le permite moverse y desplazarse, pues, digamos que empujándose, ¿verdad? En el caso de los bivalvos, también tienen un pie. No sé si han visto lo que se comen de las, de las almejas. Bueno, ese es su pie muscular. Y en el caso de los cefalópodos, que involucran a los pulpos y a los calamares, bueno, estos también tienen un pie modificado, que son sus tentáculos. O sea, también serían un pie modificado, un pie, perdón, nada más que, pues, sea adaptado a otras condiciones, ¿no? ¿Cómo se alimentan los, los moluscos? Bueno, muchos moluscos usan una estructura llamada rádula. La rádula generalmente está en la, en la parte de la boca, ¿verdad? Y la rádula, digamos que es una estructura así, que tiene como dientitos, es dentada y que va raspando la superficie, digamos que esta es la boca del, del, del calcolito, ¿no? Bueno, entonces, esta rádula va raspando y va quitando las orillas, ¿no? Sin embargo, bueno, Vivalva no lo tiene porque es, este, filtradora. Entonces, no, no, no es posible que, o sea, no, no usa este, este método, ¿no? Además, lo interesante de este grupo también es que tiene un sistema circulatorio cerrado, a diferencia de otros que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero, pues, este, digamos que se pueden mover también gracias al pie muscular, de una u otra manera la usan, pues, aplicada a, a diferentes formas, ¿no? Fíjense que los cefalópodos en general, este es, bueno, tienen una, una capacidad bastante interesante para camuflarse con su entorno. Y esto es debido a pigmentos que se llaman, a células, perdón, que tienen pigmentos, es decir, colores, ¿no? Que son cromatóforos que pueden inclusive camuflarse con su entorno, o sea, imitar la coloración de las rocas en donde están, o inclusive algunos pueden imitar la textura. Así de, de, de interesantes son estos animalillos, ¿no? Y que también, bueno, se han, se han, este, eh, estudiado bastante en cuanto a su nivel de inteligencia para, para poder resolver ciertas, ciertos problemas, como por ejemplo, como por ejemplo salir de un, de un, este, eh, ay, se me fue la palabra, jajaja, de, de un lugar difícil de salir, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, a ver, ayúdenme en el chat, ¿cómo se llama? ¿Dónde te metes? Si hay como varios caminos y no se puede salir por cualquiera, a ver, pónganmelo en el chat para que yo recuerde esa palabra. Ahora, qué barbaridad, de veras, se me fue completamente, es que, les voy a decir la verdad, estoy un poquito distraída porque hay mucho ruido afuera. Ya puse la, la eliminación de ruido automática en la computadora, pero no sé, este, si se está escuchando bien, espero que sí se esté escuchando bien. Pero bueno, ya se hará la edición después de, de este video, si voy, si se puede ir cortando donde se escuche mucho, mucho ruido. O estas partes, por ejemplo, donde me pongo a conversar de otra cosa. Muy bien, el siguiente grupo son los anélidos, que también se les conoce como gusanos segmentados, segmentados, o gusanos de anillos. De hecho, su nombre como tal viene de anillos, ¿ok? Bueno, los anélidos son un grupo bastante interesante también porque, aunque los vemos como que, ah, son simples gusanos. Bueno, tienen laberinto, Jimena, gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Ahí está. Camila dice que no se acuerda. Son laberintos, de veras, qué barbaridad que no se me acordaba el nombre. Les digo que ya, ya estoy llegando a esa edad en la que se me olvidan las cosas. Muy bien, en este caso, los gusanos de anillos o gusanos segmentados se caracterizan por tener unas, digamos, proyecciones en las orillas de su piel que se llaman cerdas. Bueno, en este dibujito no se alcanzan a ver, pero son así como unas proyecciones que vienen en pares en cada segmento que se llaman cerdas y que les brindan cierta atracción cuando están reptando, ¿no? Tienen sistemas orgánicos, tubos digestivos completos, es decir, que empiezan en una boca y terminan en un ano, entonces, este, pues son tubos, son tubos completos, ¿no? Y además tienen un celoma verdadero, ¿qué es celoma? Celoma significa que tienen una cavidad especializada, ¿no? Entonces, en este grupo podemos encontrar, por ejemplo, a las lombrices, podemos encontrar también a las, a las sanguijuelas. Miren, estas que están acá se llaman sanguijuelas, son animales hematófagos, es decir, que les gusta, que les gusta consumir sangre. Y, pues, bueno, seguimos entonces ahora con el otro grupo que se llama rotífera. Rotífera viene de, este, feroz llevar y roti viene de rueda, que lleva una rueda. Esto hace referencia a que lleva aquí en la parte de arriba una corona, ¿ok? Maestra, pero si yo estoy viendo por acá, o biólogo Elena, yo estoy viendo por acá esta imagen y parece un protista. Bueno, lo que pasa es de que no es protista porque es pluricelular y tiene un sistema digestivo pluricelular. Hay división, hay división de, de trabajo en varias, en varios tejidos. Tiene tejidos complejos, por lo tanto, entonces, sí es un animal. Muchas gracias, Nicandro, por aquí me están confirmando que sí, sí se escucha la transmisión muy bien. Por, por alguna razón no me deja ver si sí están conectados o no, pero bueno, aquí vamos a estar monitoreando. El siguiente grupo, ah, bueno, y este, los, los rotíferos tienen un pseudoceloma, es decir, que la, que la cavidad dentro de su cuerpo no es, no es el celoma verdadero, no es un pseudoceloma. Otro grupo que vamos a ver son los nemátodos. Los nemátodos se consideran también gusanos redondos, ¿ok? Gusanos redondos, así se llaman. Se caracterizan por tener, miren los extremos, cómo terminan en puntas ambos, o sea, en la parte del medio es como más gruesa y en la parte de los extremos es mucho, mucho más delgada que en la parte media. Entonces, pues esta es una característica. Cuando tú los ves en el microscopio, clarísimo se nota entonces que son nemátodos. Tienen simetría bilateral, es decir, que hay, este, podemos ver lado derecho e izquierdo, ¿verdad? Este, tienen sistemas orgánicos también. Tubo digestivo complejo, completo, que va desde una boca hasta un ano. Tienen, son descomponedores. También algunos de ellos son parásitos, incluso son parásitos de plantas. Y otros son depredadores. Entonces, bueno, es un grupo bastante diverso. Dentro de este grupo de los nemátodos hay varios que nos parasitan, ¿ok? Hay varios que son parásitos de la especie humana. Como, por ejemplo, las triquinas, que las adquirimos al consumir carne de cerdo no bien cocidas. Entonces, estas, este, ya están mandando a dormir a los niños aquí en la casa. Bueno, este, las triquinas son entonces parásitos que nos, los podemos adquirir por consumir carne de cerdo no bien cocida. Y, pues, se pueden ir incluso al cerebro, ¿no? Entonces, es muy peligroso. Por eso es muy importante que cuando cocinemos, ¿verdad? O consumamos alimentos, puedes asegurarnos de que estén en buen, buen estado. Otro grupo es el típico, el que conocemos como las, este, las lombrices, que seguramente los han escuchado. Son ascaris lumbricoides. Son, son, este, una de las enfermedades parasíticas más comunes entre la especie humana. Y se contrae también por, pues, no tener buena higiene en las manos o consumir vegetales, por ejemplo, sin lavar. Es muy probable que también puedan venir contaminados con huevecillos y terminen su desarrollo dentro de nosotros. Y, claro que sí, como de que no. Este, ya escuché por ahí que ya llegó otra vez la persona con el claxon. Pensé que ya me había librado de ese ruido. Pero creo que acaba de llegar. Muy bien. Otro grupo, dice, dice Jimena, dice, ya se van a dormir, yo ni me he bañado. Sí, lo que pasa es que se levantan bien tempranito también. Entonces, como son pequeños, bueno, no tan pequeños, de secundaria y de, de quinto, y de quinto año. Entonces, este, de primaria. Entonces, ya, ya es hora. Para ellos ya es hora de dormir. Muy bien. Otro grupo. Hola en el chat. A Chris Level. Buenas noches. Saludos. Otro grupo son los oxyuros. Los oxyuros son parásitos también de, miren, nuevamente como las puntitas, ¿no? Son, terminan en puntas. Aquí se les puso una comparación con un alfiler para que vean el tamaño. Y, pues, esto también es, es algo muy común entre infantes que, que se contrae por contacto con objetos y superficies contaminadas. Nuevamente, por eso es muy importante la limpieza. Sobre todo, por ejemplo, en los niños también, este, eh, si por ejemplo tienen algún hermanito o algún primo que le guste, eh, o que tenga una mordedera, ¿no? Que es algo muy común entre los niños que, que les están saliendo los dientes y les está causando cierta molestia a los bebés o a los niños un poco más grandes. Este, pues, checar que lo que se estén llevando a la boca, pues, primero, no deberíamos de estar llevándonos cosas a la boca, ¿verdad? Porque, pues, puede estar contaminado. Y en el caso en que ya sea un niño más pequeño, un bebé, pues, asegurarnos de que esté correctamente desinfectado, correctamente limpio, ¿verdad? Para que no adquiera nada de esto. Este, este parásito se va a la zona, las hembras van hacia la zona perianal o bopocitan. Y, este, eso es lo que da una sensación como de comezón alrededor del ano. Entonces, si, por ejemplo, alguien ha sentido algo así, pues, es hora de desparasizar, desparasitarse, perdón, es, es importante. Bueno, este otro son los anquilostomas, también son parásitos que entran por la piel y que pueden viajar a través de tu sangre para luego ir al intestino. Y, bueno, esto se puede contraer si andamos descalzos, o sea, puede entrar por nuestra piel. Seguramente a alguien de ustedes les han dicho, no andes descalzo porque se te puede meter algo. Sí, es cierto, sí puede pasar y son los anquilostomas, entre otros muchos animales que también pueden hacer eso. Y, por último, en este grupo tenemos a las filarias. Las filarias son gusanos redondos, nemátodos, que se acumulan en el sistema linfático, obstruyen el flujo de sangre, ocasionando esta hinchazón en la piel. También, de repente, se están moviendo entre los vasos o debajo del epidermis y eso causa también una, pues, esta, estas condiciones en la piel, ¿no? También se le conoce a esta enfermedad como elefantiasis o filariasis, ¿no? Es la misma filariasis o elefantiasis es causada por nemátodos. El siguiente grupo son los artrópodos, artro, articulado y podos, pie. Significa que tienen unos pies articulados. Y, bueno, en este grupo podemos encontrar a una gran diversidad de organismos. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar a todos los insectos, a todos los arácnidos, a los crustáceos. O sea, hay un montón de organismos que pertenecen a este grupo de los artrópodos. Y, pues, aquí lo importante es que sepamos que tienen simetría bilateral. ¿Qué quiere decir que tenga simetría bilateral? Bueno, que si nosotros, este, podemos dividir en planos simétricos al cuerpo, lo encontraríamos como lado derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, recordando hacia atrás, las esponjas son los animales que ya revisamos que no tienen simetría bilateral, ¿ok? Ni de ningún tipo. Son, digamos, asimétricos. En el caso de los nidarios, acuérdate de los nidarios que eran estos. Me voy a regresar tantito para acá para que te acuerdes. Entonces, estos, los nidarios, estos que vimos hace un momentito, tienen simetría radial. Su simetría es radial, como que si fueran un plato, como que si fueran un disco. Son, entonces, simetría radial. Los gusanos planos tienen simetría bilateral. Son bilaterales. Tienen simetría bilateral. Es decir, también derecha e izquierda. Los moluscos también tienen simetría bilateral, ¿ok? Tienen simetría bilateral. Esto es importante que de cada grupo sepas cuál es su tipo de simetría. Los anélidos también tienen simetría bilateral. Los rotíferos también tienen simetría bilateral, que fue el que vimos hace un momentito, ¿no? Tienen simetría bilateral. Entonces, en el grupo de los artrópodos vamos a encontrar cosas bastante, bastante interesantes. Tienen sistemas orgánicos con especialización en funciones específicas. Tienen, además, tubo digestivo completo. Tienen un celoma verdadero. O sea, es un animal bastante avanzado. Pero, además, se caracteriza por tener un cuerpo segmentado. Y ahí, fuera de ese cuerpo, tiene algo que se conoce como exoesqueleto. Este exoesqueleto es lo que cubre a todos estos organismos. Estos organismos no tienen huesos dentro. No tienen huesos dentro. Su piel, pues, se vuelve dura. Y ahí es en donde se insertan los músculos y diferentes, pues, funciones de su cuerpo, inclusive algunos órganos, ¿no? Entonces, bueno, bueno, no, órganos, músculos en general, ¿no? Pero ese exoesqueleto tiene un límite de crecimiento. O sea, no puede crecer como nuestro esqueleto interno, el que tenemos nosotros. No crece, se queda de ese tamaño. Entonces, por eso tiene que hacer mudas. ¿Qué son las mudas? Es cuando tira el exoesqueleto anterior y, este, puede, puede, al tirar ese exoesqueleto, pues, le permite crecer, ¿no? Aumentar de tamaño. Y cuando su piel, que ya creció, entra en contacto con el oxígeno, se oxida, se endurece y entonces vuelve a tener otro exoesqueleto nuevo. Es casi automático este proceso, ¿no? Bueno, la respiración es por tubos traqueales. O sea, ya estamos viendo más, este, más avance evolutivo. Ya tienen una respiración traqueal, ¿ok? Bueno, de ahí seguimos avanzando con los diferentes grupos de seres vivos. Y vamos a encontrar que ahora tenemos a un grupo que se llama equinodermata o los equinodermos, ¿ok? Uy, nada más déjenme sacar esto de por aquí. Muy bien, vamos a ver. Permítanme tantito. Para que podamos ver lo que sigue. Estoy quitando lo de ahí de la imagen. Ahí está, perfecto. Ahora sí, para que puedan ver bien la imagen. Bueno, la equinodermata, también conocidos como equinodermos. Los equinodermos vienen de dermos piel y equino caballo, como que piel de caballo, ¿verdad? Bueno, esto hace referencia a las características de su epitelio, porque tiene, digamos, una estructura, pues, muy, muy, muy como curiosa, le decimos. Curioso significa como que fuera de cuero, ¿ok? Curioso. Curioso. Y, este, bueno, los equinodermos son animales bastante complejos, aunque pareciera que no, ¿verdad? Como que los vemos, eh, bueno, no se ve tan, tan rara esa estrella de mar. En la realidad, sí son, son animales mucho más complejos, porque por dentro tienen también sistemas orgánicos con división de funciones. Y, fíjense que tienen algo bien bonito también, algo que los caracteriza, que son los pies ambulacrales. No sé si alcanzan a detectar estas como proyecciones que tienen en la parte de abajo. Una recomendación es que si ven, por ejemplo, en algunas vacaciones que tengan, de repente ven una estrella de mar, no la saquen del agua, ¿ok? O sea, no, no se vayan a querer tomar una foto y sacarla del agua, porque la pueden dañar. Tómenle foto así como esta, desde, desde lejitos, ¿no? Para que no, para que no tengamos, este, pues esa, ese peso en la conciencia, ¿no? También, bueno, vamos a ver que hay otros organismos que forman parte de este grupo, como por ejemplo, bueno, las estrellas de mar pertenecen a una clase que se llama esteroidea. Estas, que parecen como arañitas, ¿verdad? Que son como estrellas, pero mucho más delgadas, pertenecen a la clase ofiuridea. Los erizos, perdón el hecho, si iba a decir, los erizos, este, de mar, pertenecen a el grupo equinoidea. Mira, esto que ven aquí, esto que están viendo acá, seguramente si alguno ha ido a la playa y es observador, tal vez ha visto uno de estos que cuando lo tocas, ¡pum!, se rompen. Bueno, ese es un endoesqueleto, es un endoesqueleto de, este, de los erizos de mar, o sea, lo que tiene por dentro y que le da soporte y protección son estos, son estas estructuras, ¿no? Y también, dentro del grupo de los equinodermos, tenemos a los pepinos de mar, que son muy comunes aquí en Yucatán, pertenecen al grupo de los holoturoidea. Y también tenemos a los lirios de mar, que son los crinoidea. Todos tienen esta característica, los pies ambulacrales. Ahora, en este caso, los equinodermos, entonces, van a tener simetría de tipo radial, pero además tienen otra característica, que algunos les dicen radial, pentámera. ¿Por qué creen que es pentámera? Penta, ¿qué significa penta? Por ejemplo, un pentágono, ¿cuántos lados tienen? Aquí tengo que esperar un poquito, porque no sé si hay mucho lag. A ver en lo que les llega, lo que acabo de decir al chat. ¿Qué significará penta? Mientras me dicen, voy, voy, este, avanzando también, ¿verdad? La, la, en, en los equinodermos es bastante interesante que tienen, son celomados, o sea, tienen un celoma bastante bien, bien, este, elaborado, o sea, bien formado, perdón. Y fíjense que se encuentran varias estructuras respiratorias, pero no presentan órganos excretores. Por ejemplo, los humanos tenemos los riñones, ¿verdad? Los equinodermos no. Y tienen, este, carecen de cerebro, o sea, no tienen cerebro para, para controlar sus, este, sus movimientos, ¿no? En el último filo que veríamos sería el filo de los cordados, en nuestro filo, hay diferentes grupos de cordados en este, en este aspecto, ¿no? Sin embargo, bueno, podríamos hablar de cordados invertebrados y cordados vertebrados. Los cordados invertebrados son aquellos cordados que carecen de, este, una columna vertebral como tal y que tienen generalmente la notocordia. Y, pues, en el caso de los cordados, este, vertebrados, como nosotros, por ejemplo, pues, si tienen, este, si tienen una columna vertebral. Entonces, vamos a dejar a los cordados invertebrados, pero vamos a enfocarnos entonces con los cordados vertebrados. Y vamos a ver que empezamos con el grupo de los agnatos, vean qué raro, ¿verdad? Los agnatos son peces, ¿ok? Son peces marinos sin mandíbulas y, este, no tienen aletas variadas como otros animales marinos, como los peces, por ejemplo, no tienen apéndices variados. Entonces, el notocordio lo podemos encontrar como único sostén, no tienen vértebras, o sea, los agnatos tampoco tienen vértebras, pero los clasifican como craneados porque sí tienen estructuras craneadas, ¿no? Dentro de este grupo también podemos encontrar a las lampreas. Las lampreas son específicamente peces sin mandíbula que tienen, pues, un cráneo completo, vértebras muy rudimentarias y que eclosionan como pequeñas larvas que continúan su desarrollo. El siguiente grupo es también de peces y vamos a encontrar los llamados como condrictíes. Los condrictíes son peces cartilaginosos que involucran a los tiburones, rayas, y hay otro grupo que se llama quimeras, que son también conocidos como peces, este, como peces... Entonces, ah, mira, hasta ahorita me acaba de llegar, sí, sí, creo que hay bastante la... Me está diciendo Joana que son cinco partes las de... Las de, ¿cómo se llama? De radial pentámera, ¿verdad? Efectivamente, Joana, son cinco. Muchas gracias por escribir tu respuesta. Muy bien, entonces, les decía, los condrictíes son peces cartilaginosos, tienen mandíbula, hay en agua dulce, hay en agua salada, tienen un esqueleto de cartílago... Perdón, tienen un esqueleto de cartílago. Voy a tomar tantita agua mientras los leo en el chat. A ver, por aquí, saluditos a Joana, a Cris Lebel, a Jime, a Nicandro, a Camila. ¿Quién más anda por aquí? Muy bien, seguimos. Les decía, entonces, tenemos a los tiburones y a las mantarrayas. Fíjense que las mantarrayas son venenosas, o sea, hay algunas que son venenosas porque tienen un aguijón aquí en la parte de atrás, un aguijón, de hecho, dentado, que puede inyectar veneno, ¿no? Hay algunas especies que se ha registrado que sí pueden causar la muerte, por ejemplo, en niños de cinco a catorce años es posible, muchachos jóvenes también. Y esto, o sea, las mantarrayas no son como que un animal que uno diga, híjole, nada más de verme a lo lejos me va a atacar, no es un animal agresivo. Sin embargo, bueno, a veces no nos fijamos cuando estamos caminando en la playa y una mantarraya puede, como son, como andan a nivel suelo, puede uno pisarla sin querer y, pues, una reacción normal es la defensa con su aguijón, ¿no? Entonces, es muy peligroso, por eso deben de estar siempre cuidadosos de dónde andamos caminando en la playa, pues, porque hay muchas situaciones que se pueden presentar. Hola, Grecia, ¿qué tal? Buenas noches. Te estoy leyendo por aquí en el chat. Qué gusto saludarte. Bienvenida. Este, y bueno, les decía, en este caso vamos a encontrar que, este, cuando son jóvenes tienen el notocordio, que les decía hace un momento. Algunos se quedan solo con el notocordio, que eran los primeros, este, cordados, pero ya después, conforme va avanzando la radiación adaptativa, este notocordio se convierte en vértebras. En los condrictíens podemos encontrar organismos que se reproducen de forma ovípara o también ovovivípara, ¿no? Algunas especies pueden ser vivíperas también. Y fíjense que tienen órganos sensoriales súper desarrollados e incluso estos tienen algo que se conoce como línea lateral, que la vamos a ver un poquito más a detalle en el otro grupo. Perdón, chicos, seguimos. Entonces, el grupo de los peces Actinopterigi son peces que tienen, bueno, se definen por etimológicamente hablando como peces con aletas radiadas. Y, pues, podemos encontrar, miren, el que está en la imagen es una trucha, pero podemos encontrar, no sé, salmón, atún, o sea, todos los peces que nos podamos imaginar, ¿no? Son peces óseos, por decirlo de alguna manera, que podemos encontrar en el mar, en agua dulce y que se caracterizan por tener branquias, una vejiga natatoria y generalmente son, este, generalmente son ovíparos. Hola, este, aquí en el chat, Otaku, Otaku con dignidad, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por el saludo. Saludos también para ti, gracias por estar por acá. Y, bueno, les decía, este, estos peces óseos marinos los podemos encontrar, este, de diferentes modelos, ¿verdad? Pero se caracterizan por tener aletas pareadas, es decir, en pares. Hola, César, qué gusto verte también por acá, buenas noches. Entonces, miren, aquí a un costado, los peces tienen una serie de, pues, digamos que es un órgano sensorial, ¿no? Son células sensibles a la presión del agua y demás. Y esta línea lateral les permite nadar con, este, precisión. Bueno, no sé si aquí alcanzan a ver esta, esta como, como línea más, más marcada, ¿no? Este, les permiten, por ejemplo, que naden derechos. Entonces, esto, esto es posible gracias a la línea lateral. El siguiente grupo que vamos a ver son los anfibios. Amfi significa ambos, vía, vida. La clase anfibia significa que tiene dos vidas. ¿A qué se refiere, a qué se refiere, no? Dos vidas. Bueno, hace referencia a que necesita agua en una etapa de su vida y que la otra la puede vivir en tierra firme, ¿no? Y, ¿cómo es esto? Bueno, generalmente en el grupo de los anfibios el agua está relacionada con la reproducción. Los anfibios necesitan, ya sea para el cortejo o para los huevecillos, un alto grado de humedad. Incluso las ranas arborícolas como esta, que se llama Agalignis calidra, es una rana de ojos rojos, padrísima, ¿verdad? Bella, bella, yo la he visto ya en el campo, en su vida silvestre. Bueno, la Agalignis, que es esta ranita, pues es una rana arborícola, se caracteriza por andar ahí en las hojitas o en las copas, ahí en los tronquitos también, ¿no? Entonces, bueno, necesitan, es importante para este grupo de anfibios, para este grupo de seres vivos, perdón, este, poder, poder este, ¿cómo se llama? Generar humedad y algunos inclusive hacen lo que se le conoce como nidos de espuma. Ah, esto con la finalidad también de, de mantener la, la humedad. Eh, aquí es importante, cuando ya es, ya empezamos a hablar de anfibios, nos vamos a empezar a fijar en el corazón. Este es un dato importante, ¿ok? Este dato, este dato hace referencia a cuál es la cantidad de espacios en el corazón. En este caso, los anfibios en su corazón tienen tres cavidades que se llaman dos aurículas. Acuérdense que ya vimos sistema circulatorio en seres vivos el semestre pasado, aurículas. ¿Se acuerdan que eran las aurículas las que están por arriba? Y tienen un ventrículo, que en total hacen tres cavidades. En el caso de los peces, sólo tienen dos. Ahora, vámonos con los reptiles. Fíjense que, acuérdense que la vida empezó en el agua. Y que los anfibios, pues ya son organismos que ya están fuera del agua. Aquí la cosa está en un detalle. Eh, ¿qué pasa? Conforme se van abriendo estos nuevos ecosistemas, eh, terrestres, se empiezan a notar ciertas dificultades. ¿Qué? ¿Cuáles son las dificultades? Que ya no se tiene igualmente el acceso a la humedad como se tenía antes. Y esto tiene bastantes implicaciones. ¿Cuáles son esas implicaciones? Bueno, que si, por ejemplo, los anfibios necesitan agua para mantener viables los huevecillos, pues, este, si no hay agua que pasa, pues se morirían, ¿verdad? Entonces, por eso, en la, en el grupo de los reptiles, se logró hacer una adaptación. ¿Cuál es esta adaptación? Un huevo capaz de sobrevivir en medios secos. Entonces, eh, ese fue su gran salto evolutivo. Poder hacer huevos que no necesitaran, eh, humedad, ¿no? Entonces, fue súper, súper importante. El huevo que se generó en reptilia es un huevo amniótico. Así se llama, amniótico, ¿ok? Dentro del grupo de los reptiles podemos encontrar a varios grupos. Pero, ¿qué creen? También podemos encontrar a las aves. Y ustedes saben que una de las aves relacionada con un dilema filosófico con el huevo son las gallinas. ¿Verdad? No sé si ustedes han escuchado esta, esta pregunta. Eh, tal vez por el lag de la transmisión la escuchen un poquito más avanzada. Pero, a ver, pónganme en el chat que han escuchado ustedes de un dilema filosófico entre el huevo y la gallina. Ustedes saben, por favor, pónganmelo en el chat para ver quién es la primera o el primero que lo pone en el chat. Este, pero, como hay lag, pues yo les voy a decir, y probablemente ustedes todavía no lo escuchen porque vamos con cierto retraso en la transmisión. Pero, este, el dilema filosófico es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y aquí tienen la respuesta. Evolutivamente enfocada, biológicamente correcta, es el huevo. ¿Ok? ¿Por qué fue el huevo? Porque los reptiles fueron los que desarrollan esta presencia del huevo. Y, este, al pasar esto, ay, perdón, voy a bajarle el volumen aquí a, a mi celular, que está suena y suena. Y, este, pues fue el huevo. El huevo fue primero porque evolucionó dentro de los reptiles. Y las aves es uno de los últimos grupos de reptiles. Acuérdate que lo, que, que lo hemos platicado en otras ocasiones cuando estábamos hablando de evolución. Platicábamos acerca de los aviales, ¿no? Que, y del pollo maravilla, que es de las primeras aves verdaderas que hubo, ¿no? Que son descendientes de los reptiles. Entonces, ¿qué fue primero? La próxima vez que te pregunten este dilema, muy, muy, muy seguro puedes decir, y muy segura, que fue el huevo. Ok, aquí en el chat me están poniendo, Jimena me puso, ¿qué fue primero? Exactamente, Jimena, fuiste la primera en escribirlo. Después, Mauricio nos dijo, ¿qué sucedió primero, el huevo o la gallina? Correcto, Mau. Bueno, Jimena dice, tengo entendido que el huevo. César nos dice, ¿quién fue primero? Exactamente, ¿no? O sea, ¿quién fue primero? ¿Qué, qué, qué, qué sucedió primero, el huevo o la gallina? La respuesta correcta es el huevo. Bueno, las, los corazones de las aves están también con tres cavidades. El ventrículo está, digamos. A ver, Rodrigo, ¿qué dice? No sabía eso, Rodrigo. Carambas, chispales. Bueno, este, tenemos que tienen tres cavidades, pero en el caso de los cocodrilos podemos encontrar también este diferente, diferente número. Fíjense que los cocodrilos es un grupo de reptiles bastante interesante porque los cocodrilos no han cambiado mucho desde su momento, digamos, evolutivo, ¿verdad? Porque, pues, han sido organismos que se han adaptado bastante, bastante bien a su entorno. Entonces, pues, debido a que están, digamos, ya muy bien y muy aptos para su entorno, se han mantenido durante bastante, pero bastante tiempo. A ver, vamos a ver por acá. ¿Qué dicen en el chat? Los voy, los voy leyendo. Si tienen algún comentario o alguna duda, también lo pueden poner, lo pueden poner por acá. Una, una también, fíjense, esto es importante e interesante analizar. Una de las adaptaciones, evolutivamente hablando, de los reptiles, ¿verdad? Fue la piel seca y escamosa. La piel de los anfibios era húmeda y lisa. En los reptiles aparecen las escamas como forma de impermeabilizante para que no se pierda la humedad dentro del cuerpo, ¿no? Y en general, la mayoría de los reptiles, excepto obviamente las tortugas que son acuáticas, dependen primordialmente de los pulmones para la respiración, ¿ok? En el caso del sistema circulatorio, como les decía, es muy similar, bueno, o sea, es parecido a lo de los humanos, porque la mayoría de los reptiles obtiene el oxígeno del medio atmosférico, ¿verdad? Y entra al sistema circulatorio a través de los pulmones. Es un poquito similar a los anfibios, ¿no? Pero la mayoría de los anfibios tiene dos aurículas separadas y un ventrículo. Sin embargo, los cocodrilos, que era lo que les decía, los cocodrilos tienen cuatro cavidades, porque el ventrículo está bien dividido, ¿no? Entonces, en el caso del cocodrilo, tiene cuatro. Reptiles, entonces, todos tienen tres cavidades, pero el cocodrilo tiene cuatro cavidades, ¿ok? Ahí está. Y ahora, hablando ya de nuestro último grupo, pues sería el grupo de los mamíferos. En el caso de los mamíferos, hay diferentes grupos dentro de ellos. Por ejemplo, dentro de los mamíferos podemos encontrar a los monotremas. Podemos encontrar a los marsupiales. Podemos encontrar también a los euteria, que somos nosotros, ¿ok? E, U. A este grupo es el que pertenecemos nosotros, ¿no? Los monotremas, también se les conoce como proteria. Bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, ¿no? Pero en términos generales, son organismos amniotas, es decir, que desarrollan un tejido que se llama amniótico, ¿verdad? Y que además presentan pelo. Las hembras de este grupo, que es el mamalia, nutren a sus crías con glándulas mamarias. De ahí el nombre de esta clase de animales, ¿no? Y tienen también cierta diferenciación en los dientes. Claramente, si tú, por ejemplo, ves en tu boca, te ves en el espejo, vas a ver que tus dientes están especializados en diferentes funciones. Por ejemplo, los de adelante están diseñados para poder morder, tus colmillitos para rasgar de repente y las muelas para moler, ¿no? Entonces, tenemos esta diferenciación en los dientes. Tenemos también huesos, tres huesos en el oído que tienen diferentes funciones, evidentemente, aparte de la acústica, como por ejemplo, el equilibrio. Tenemos el diafragma en la respiración y tenemos un corazón con cuatro cámaras, ¿ok? Dos aurículas y dos ventrículos. Y además, nuestro sistema nervioso está enormemente desarrollado si lo comparamos con otros animales de otros grupos. Y pues, bueno, ese fue un paseo bastante general de los grupos de animales. La verdad es que hay bastantes grupos de los cuales podemos platicar. Sin embargo, bueno, recordarles lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? O sea, no podemos decir que son todos los animales, sino que pues es una pequeña parte de los que estamos revisando. Hay muchísimos. Hay, por ejemplo, de los artrópodos, cómo evolucionaron muy probablemente los osos de agua o cardígrados. O sea, hay muchos más, hay muchos más elementos. Pues nada más, este, pues por hoy serían los grupos que vamos a revisar, ¿no? Que en términos generales son los que acabamos de ver. Hay muchos animales más, pero estos son algunos, digamos, representativos, ¿no? Entonces, pues, les agradezco mucho que hayan estado por acá. Muchísimas gracias. Nos vemos en otros videos más adelante. Muchos, muchas gracias a Ren Likou, 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 perdón. Muchas gracias por tu aportación al canal. Y pues, ya viene ahora sí la despedida. Hasta aquí el video. Yo soy la bióloga Elena. Te agradezco me hayas escuchado. Y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.